Hola que tal amigos, bendiciones para todos, bienvenidos al canal, para los que no me conocen mi nombre es Alexander Barreto un venezolano más aquí en Brasil y hoy vamos a hablar de un tema bastante bastante curioso que bastantes personas me han preguntado por el Instagram y es sobre cuál es la mejor ciudad para emigrar a Brasil ahorita en 2024 así que quédate hasta el final, no te lo pierdas, vamos camino hacia el parque de aquí del lugar donde estamos viviendo ahorita el niño, mi esposa y los niños están allá, mientras les contamos un poco sobre las ciudades que valen la pena ahorita emigrar a Brasil y hablar un poco, conversar un poco sobre Brasil Bueno amigos, para entrar en el tema, buscamos este lugar aquí en la plaza para estar cómodos y poder hablar sobre el tema del video que es las 5 mejores ciudades para vivir en Brasil ahora en 2024, las personas que quieren emigrar para acá y vamos a comenzar por la quinta ciudad y vamos a dejar las mejores de última entonces vamos a comenzar por la ciudad de Sao Pablo, que para mí la ciudad de Sao Pablo a pesar de que es una ciudad bastante reconocida a nivel internacional es una ciudad donde es el centro de la economía de este país, literalmente hay bastantes industrias, hay bastantes ofertas laborales sin embargo es una ciudad muy muy poblada, está sobrepoblada es una ciudad que hace, es una ciudad que llama bastantes turistas llama también bastantes personas, que llama bastantes personas extranjeras y por ende está sobrepoblada lo que hace que sea un poco insegura, que también sea un poco difícil conseguir trabajo la mayoría de los trabajos es por recomendación y bueno, si tienen algún conocido allá y les dice que les puede conseguir un trabajo es una gran ventaja sin embargo si van solos, creo que va a ser un poco difícil conseguir empleo la cuarta ciudad es la ciudad de Río de Janeiro Río de Janeiro es una ciudad bastante turística ofrece bastantes vagas de empleo es bastante grande también y para las personas, sobre todo los vendedores ambulantes vendedores informales que en Venezuela se conocen como buhoneros les podría ir muy bien allá porque es una ciudad bastante bastante turística llega turista en todas las temporadas del año y las personas que están vendiendo cerca de la playa y en la ciudad en general pueden llegar a generar bastantes ingresos si se saben ubicar bien si saben vender bien ya para empleo pues el salario es un poco bajo llega alrededor de 1500 reais es un salario base por lo que es el ingreso es un poco bajo sin embargo, bueno quien le gusta las playas un clima tropical y en una ciudad bastante cultural donde se siente lo que sería el clima brasilero Río de Janeiro es la mejor opción la tercera ciudad para mí en lo personal es la ciudad de Florianópolis ¿por qué la ciudad de Florianópolis? Florianópolis es una ciudad bastante bastante turística unas playas hermosas es una ciudad bastante grande bastante planificada y sobre todo es una ciudad muy muy segura también para vivir y en general las ciudades de Santa Catarina la mayoría de sus ciudades son ciudades bastante seguras y ofertas laborales hay también hay suficientes ofertas laborales para todos aunque la única desventaja es que está llegando mucho migrante y también nacional de aquí de Brasil a vivir en esas ciudades y se pone un poco difícil conseguir trabajo también una de las desventajas es que como es una ciudad turística bastante turística suele ser más costoso los servicios por ejemplo los alquileres suelen ser bastante costosos y también la alimentación la comida en los supermercados los precios en general son bastante altos en comparación a otras ciudades de Brasil la segunda ciudad que en realidad voy a hablar más que todo sobre el estado que sería el estado Río Grande del Sur la mayoría de las ciudades de Río Grande del Sur suelen ser buenas para vivir por su calidad de vida la mayoría de las ciudades son bastante tranquilas ofertas de trabajo hay bastante y lo mejor es que el salario mínimo de aquí suele ser 1800 reais pero ofrecen bastantes beneficios y también ofrecen aumentos en los salarios lo que suele ser una ventaja la mayoría no gana menos de 1800 reais y las empresas ofrecen bastantes aumentos beneficios etc una ventaja de verdad trabajar por ejemplo en las ciudades como la capital Porto Alegre es una ciudad bastante cultural aunque suele ser un poco insegura porque todas las capitales en la mayoría del mundo son inseguras pero sin embargo vale la pena mucho si tienen algún conocido aquí en el estado de Río Grande del Sur es muy bueno que hablen con algún familiar de algún conocido que los ayude a llegar porque vale muchísimo la pena venir a vivir aquí a Río Grande del Sur ciudades como Caixias do Sul Porto Alegre que la acabo de mencionar Caixias do Sul yo la recomiendo bastante porque es una ciudad es una de las primeras ciudades que fundaron los italianos aquí en Brasil y tiene bastantes industrias y empresas también es una ciudad bastante grande y bastante bonita limpia hay otras ciudades como lo es Santa María Gramado y Canela tienen que investigar bastante a donde quieren llegar y la primera que voy a generalizar también sería el estado de Paraná Paraná es un estado que tiene unas ciudades también son ciudades muy modernas bastante seguras la educación también es muy buena ofertas de empleo también van a conseguir bastante el salario también es un salario bueno y las empresas ofrecen muchísimos beneficios porque hacen respetar la ley del trabajador también depende bastante de la persona de lo que quiere tener de la calidad de vida que quiere obtener a futuro porque hay bastante porque hay ciudades que son bastante corridas hay otras ciudades que son bastante tranquilas como es la que estamos viviendo ahorita hay ciudades que tienen una vida nocturna más activa otras que prácticamente después de las 5 de la tarde la mayoría de las cosas están cerradas y va a depender muchísimo de la persona que quiere percibir cuánto quiere ganar porque aquí en Brasil el salario mínimo varía también de cada estado son salarios mínimos diferentes y de verdad que es cuestión de investigar investigar bastante yo recomiendo esas de allí porque sé que vale la pena venir a vivir a algunas de esas ciudades sin embargo existen otras ciudades en Santa Catarina por ejemplo Itayaí Chapecó y otras ciudades en Brasil que son muy buenas para vivir pero si tienen conocidos familiares es una ventaja también vale mucho la pena venir ya conociendo teniendo alguien que los ayude a llegar de una forma más confiable más segura que puedan ser recomendados en alguna empresa para que entren a trabajar más rápido y ese es mi humilde consejo mi humilde opinión y espero que les haya gustado el video para otro video déjenme en los comentarios aquí cualquier pregunta que tengan vayan al Instagram también estaré respondiendo por el Instagram no olvides dejar tu like y dejar tu comentario para seguir apoyando mi canal así que nos vemos Chao Chau 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 Chau